Queríamos invitarlos a todos para este día martes, o sea mañana, de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, para participar y acompañarnos a participar con nosotros a una marcha que vamos a realizar con los alumnos del colegio desde el curso de séptimo básico hasta cuarto medio, que tiene que ver con la sana convivencia escolar, pero con la sana convivencia escolar relacionada con el buen manejo de las emociones. Bien, nosotros acá como colegio nos hemos dado cuenta que el trabajar las emociones de nuestros alumnos, la autoestima, influye directamente en desarrollar una sana convivencia escolar. Y por lo mismo esta marcha, el sentido de la marcha es trasladar a las familias, a las casas, este tema, el tema de conversación, de trabajar sobre las emociones de los chicos. Parte por las calles Robinson Crusoe, Manuel Rodríguez, Florencia, Génova, Palermo, Independencia, Lirreo, y llegamos acá a las palmeras al colegio Fénix. Ese es el recorrido de la marcha.